pero está diciendo que yo no sé cómo es la cosa al principio duelen después cuando contra no pues ya sabe la gente ya sabe yo soy el duro el ingeniero osorio arrepiéntete jamás ya no me voy a arrepentir porque ahora me voy a casar ve a ver ver el ingeniero osorio el duro de la nena rica de la nena buena de la nena buena no va a pesar para usted pues ya no se pone usted ve a ver acá yo tengo mi hembrota espera para mí pero ya te ganó la ingresa lo llevo la mujer de acero se llama una chica el ingeniero me pide matrimonio pero no de rodillas me pide con música pero claro con música es ahora tiene que arrepentirte yo sí quiero que se arrepienta de una no y como eso que me casi que me arrepienta ante hombre no me voy a hacer hambre ya no puede hombre cambia ahora quiero que mi sueño sea gastarme con el ingeniero y operarme y eso que me concretaba y no se le ha mandado a guardar todavía pero ya está que como estoy que si es verdad me voy a casar con el dinero pues ya y entonces voy a repetir mi número para los chicos porque no han cogido mi número si ya da el número yo también lo voy a dar ¿cuál es tu número? ah 096 96 98 58 1 ese es el del ingeniero ese es el ingeniero y el de Osorio el de Alejandro Osorio es 096 96 98 58 1 ¿es el mismo? para que como que es el mismo el ingeniero es uno el ingeniero es uno y Alejandro Osorio es otro yo no tengo nada que ver con Alejandro Osorio el mismo no sé pero a él no lo llame llame a mí ¿cuál es tu número? a ver mi número es 093 94 86 186 oye pero tú andas con el mismo vestido no es el mismo ¿ustedes me han visto con el mismo vestido? ¿cuánto dijo el último que siente? ¿cuánto? 101 dice no mi amor el último dijo 186 186 ¿por qué es que le da tantos números? tantas veces no si está esta vez repite repite ¿para qué? es que se lamenta usted pues claro yo es que tengo que tener ni yo tengo ese whatsapp ahora que don Mario la verdad ya no lo deja ver dice que hace con el mismo vestido mentira no es diferente es que usted está mucho ya está mucho vestido ya más claro mucho vestido ¿a esta música le traigo? ya está música le traigo ¿cómo le traigo el ingeniero el vestido de matrimonio? ¿cómo que tú mismo tienes que comprarse? es que no pues él es el hombre el caballero no pues el caballero pone la fiesta en este tiempo ahora la chupa pone su vestido claro usted cómprese su vestido es más tiene que comprarme mi tardo si se quiere casar conmigo el ingeniero trabaja haciendo tantas cosas y quiere que yo compre todo ahorita no tiene ahorita no, ahorita andamos chiriboga ahora que ya el ingeniero ya puede trabajar porque ya lo sacaron de central de riesgo ¿cómo? claro ¿y a quién cree que? gracias a quien al gobierno la aso él le sacó de central de riesgo al compadre Guille cuidado le va a decir Guille porque se pone bravísimo yo no vale digo Guille ahora sí puede coger mucho contrato porque ya lo sacaron de central de riesgo arrepiente tu espectador jamás me voy a arrepentir jamás pero ¿por qué no quieres que se arrepiente? ¿cómo? es que ahí está no se quiere arrepentir porque ahí está la hembra bueno